El día de hoy vamos a recordar a mi amigo Jesús. ¿Dónde está Jesús? En los cielos, ¿verdad? Muy bien, vamos a recordar a Jesús en una semana muy importante en la vida de Jesús, que es la Semana Santa. En la Semana Santa, Jesús pasó por varios días. Vamos a recordar qué pasó en Semana Santa con Jesús. Un día fue Domingo de Ramos. ¿Qué hicieron en Domingo de Ramos? En Domingo de Ramos, Jesús fue un burro hacia Jerusalén. Montó el burro y fue rumbo a Jerusalén. En Jerusalén, la gente lo esperaba con unas hojas de palma así como esta. Y la gente gritaba, ¡Eh! Llegó el rey, ¡Aleluya! Jesús vino, Jesús llegó, Jesús llegó el rey. Gritaba toda la gente porque Jesús había llegado. Entonces, ¿Eso sucedió? El Domingo de Ramos. La gente estaba muy contenta porque Jesús había llegado a Jerusalén. Fue pasando los días y llegamos a Jueves Santo. En Jueves Santo pasó algo muy importante, que Jesús tenía sus discípulos. Sus discípulos eran como sus amigos de Jesús. Jesús un día llamó a todos sus discípulos y los sentó en una mesa larga y compartieron el pan y el vino. Con todos sus discípulos, todos estaban muy contentos porque Jesús había compartido el pan y el vino con todos los discípulos. Luego lavó los pies a los discípulos. Jesús lavó los pies a todos los discípulos. Eso pasó en Jueves Santo. Compartieron la última cena. Y en Viernes Santo, al día siguiente, la gente mala, porque había gente mala, no todos eran buenos, había gente mala. Le dieron a Jesús porque creían, ellos creían que Jesús era malo. Le dieron a Jesús una cruz como esta, con una madera bien gruesa que pesaba mucho. Era muy grueso, pesaba mucho. Y le dieron a Jesús. Y le dijeron, tú cargarás la cruz de los pecados de acá. Y Jesús fue caminando por todo Jerusalén con la cruz en la espalda y fue caminando. Y ya no resistía más. Llegó un momento en que Jesús dijo, Padre mío, perdónalos. No saben lo que hacen. Y su mamá María estaba muy triste. Lloraba mucho. Porque Jesús había sido cargado a la cruz y ya no podía más. Llegó un momento en que, en Viernes Santo, lo pusieron a Jesús en una cruz con los brazos estirados. Y unos clavos, le clavaban sobre sus manos. Unos clavos como estos, le ponían en todas las manos de Jesús cuando Jesús estaba crucificado en la cruz. En la cruz. Jesús estaba crucificado y la gente mala le ponía unos clavos como estos en todas las manos y en los pies de Jesús. Jesús, entonces Jesús ya no resistió más. Jesús había fallecido. Y María lloraba mucho. Jesús fue puesto en el posado. Eso pasó en Viernes Santo. Pero llegó el sábado de gloria y domingo de resurrección. ¿Qué pasó en el domingo de resurrección? Un ángel apareció. Y dijo gritando fuerte, Amigas, vecinos, todos han aparecido. ¿Por qué? ¡Vengan, vengan! Porque Jesús, nuestro Salvador, Jesús, ha resucitado. ¡Miren el cielo! Y todos miraron el cielo y comenzaron a gritar y a decir, ¡Eh, Jesús ha resucitado! ¡Gracias, Jesús resucitó! Entonces, toda la gente estaba contenta porque Jesús había resucitado. Muy bien, Jesús resucitó. Esto fue la Semana Santa. Tenemos que darle gracias a Dios que nos siga cuidando, que nos siga protegiendo en este mal momento que estamos pasando. Gracias. 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 Gracias.